¿Qué es el colegio de Atlantic College? En la actualidad, 350 estudiantes de más de 80 nacionalidades con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años conviven en el histórico castillo del siglo XII en St. Donuts. El campus posee además muchas otras facilidades. Los estudiantes vivimos en siete casas mixtas, donde los dormitorios son compartidos por cuatro personas de distintas nacionalidades. En Atlantic College, como en los otros colegios del Mundo Unido, hacemos de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible. Los valores que se promueven son Los colegios del Mundo Unido basan su programa académico en la excelencia educativa y en la formación integral. Estos principios se concretan en el bachillerato internacional. Gracias al programa Creatividad, Acción y Servicio, todos los estudiantes deben dedicar una serie de horas a la semana a desarrollar una actividad creativa, participar en actividades de conciencia cultural y a tomar parte en un servicio a la comunidad en la que se enmarque el colegio. Durante mis dos años en Atlantic College, para creatividad, le instruí en técnicas de impresión y cerámica. En Acción, lideré la actividad Médicos sin Fronteras. Fui consejera estudiantil, recaudamos fondos para Haití y Pakistán, luchamos por la reducción del fuego en el planeta e hicimos teatro en la calle por los derechos humanos. En servicio, tomé parte del servicio de salvamento marítimo formándome como socorrista, haciendo surf, kayak y enseñando a otros alumnos y jóvenes de la comunidad.